Ella es la sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. DJ Peor Ella es la sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto un bloque. Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel. Dime cuándo vas a llorar, cuándo vas a sufrirás por él. Si él no te da amor, ¿por qué aguantar lo más en cada golpe que te da la vida? Se te va. Una noche más que ponemos a solas, otra noche que la paso hablando solo. Un dolor que me acompaña con tantas horas, de la vida que se va como se me fue todo. ¿Por qué contigo siempre fue la vida? ¿Por qué contigo siempre fue el aliento? ¿Por qué demonios mi hija está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? No sé de ella, no me conseguen. ¿Por qué Espana? Me dijo el número que me escuchaba. TorВО DECUTERO Una noche más que uno Una noche más que uno ura Cuándo codes Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Y con un par de letras en mi corazón penetraba En mi canción, en mi canción, desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me llega ni un mensaje Baby, hit me back, repugn Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me llega ni un mensaje Baby, hit me back, repugn Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor 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 Te encuentro un estado casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor Patónico, viaja hasta aquí por un precio bótico Yo definitivamente en tus labios me vengo algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo todo magnético Sin mirada, sin mirada, sin mirada Sin mirada, sin mirada Sin mirada, sin mirada Te besaré Te besaré Al convertirme tuyo Sin mirada El mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi lado Haremos sexo con ropa Después seré entre tú y yo G Gun Strong G Gun Strong Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono DJ PEOR Solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo Estaré para ti A todas horas Los capos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, están ready Nobody got ready One, two, get ready C'mon Oh, 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 oh Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Eres dos follados Rump it, rump it, rump it 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 The way you move it Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Let's go Mabulo Se limita a la hora de romper su cumbú Rump vuelo más caliente que su burra Y tú Enséñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby Déjenme de control Lámame ese cuerpo, machate, weisdross Súbes ese empegamento Plan el movimiento, lento, 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 ya,o Ah, 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 ah Atrévete, te, te, te Salte del closet Escápate Quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bonte hyper, préndete, sácale chispas al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás Calentando, pide lo que tú quieras, no Estoy jugando, sin miedo, déjate llevar por el campo Motherf*****, can you ready? Machin' gangu Machin' gangu Machin' gangu Machin' gangu Machin' gangu Suelta el bauli Machin' gangu 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 Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Amigo, soy de la noche Aunque me rodee tanta maldad Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, managueo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con un chivo en el peleo De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, managueo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con un chivo en el peleo Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cinta y el marido Se da cuenta y me sigue el maquineo Le bateo, la rodeo, llevándola a la rodeo Otra gatita cae a la boca No se me quita el que más yo me la tengo que comer Porque soy una gárgola Me mantengo locura seguro que ya huelen